Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil. Sebas, ¿cómo vamos? Pacho, muy bien. ¿Otro ciclista? ¿Estamos enrachados con los ciclistas o qué? Ah, pero es que se disfruta mucho, Sebas. Sí, hombre, muchas historias bacanas y hoy, pues, no le vamos a decir viejo, pero ya va un viejaguardia, un viejaguardia que le tocó un ciclismo duro, duro. Y se conoce Europa de memoria. Pues, a ver, corrió 14 grandes vueltas. El giro creo que su carrera preferida, pues, yo creo que si no le quedó gustando, la quedó odiando porque la corrió las veces que sea. Un ser humano muy humilde, muy noble, muy bacano, de mucha confianza. Lo conocemos hace mucho tiempo, entonces yo creo que vamos a pasar un buen rato. Mauro, bienvenido al programa. ¿Cómo vas? Sebas, Pacho, muy bien, hombre, muchas gracias. Primero, pues, darles gracias por la invitación. Qué bueno poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos escuchan a cada momento de esto, de vivencias, de lo que es el ciclismo. Lo que estás contando ahí me hace gracia ahora, porque ahora el ciclismo, a pesar de que estamos encerrados, es de los pocos deportes que a nivel de que todas estas plataformas todavía podemos disfrutar de estar en bicicleta incluso cuando estamos en casa. Así es, ya hay una nueva generación de ciclistas, los ciclistas virtuales. Ciclistas de casa. Ciclistas de casa, qué cosa tan impresionante de eso. Pero bueno, y Semabra, hablando de la introducción, dos preguntas. Ahí, pues, ¿te quedó gustando el giro? ¿Disfrutaste mucho? ¿Fue la carrera que más corriste? ¿Y el tour por qué nunca se dio? ¿Qué pasó ahí? No, el giro siempre me ha gustado. Viví mucho tiempo en Italia y mi primera carrera de tres semanas fue el giro de Italia del 2004. Entonces, recogí con cariño realmente. Y en el momento en que estuve en un equipo importante que tuve la oportunidad de estar en el Tour de Francia fue cuando estuve en Radovan, que es el mismo Lotto Visma en este momento, el Jumbo Visma. Era un equipo demasiado fuerte, Sebas. Cuando tú escuchas de esa época que mis compañeros de equipo eran Oscar Freire, Dennis Mencho, Michael Boger, Eric Decker, Juan Antonio Flecha, Mike Asmussen. O sea, yo me veía en ese grupo y yo decía, y fue madre, para estar en los nueve del Tour, toca esperar que estos huevones se enferman para que me puedan llevar a mí. Entonces, realmente siempre enfocaba mi calendario pensando pasado en el giro de Italia, en la Vuelta a España, y olvidarme del Tour como para estar tranquilo y que en esas carreras era fijo y no me tenía que ganar ningún puesto para ir. Entonces, fue un poco como lo que me pasó. Mauro, y ahí que contás del giro y la Vuelta, que hiciste ocho veces el giro y seis veces la Vuelta. De las dos, ¿cuál era tu favorita? No, como te dije, el giro es una carrera que me gustaba mucho, sobre todo porque los que vivimos el ciclismo en Europa y podemos vivir un poco la afición de todas las partes, para mí siempre he dicho que el giro de Italia es una afición pura, o sea, es una afición que la gente realmente sabe de ciclismo. O sea, tú cuando te encuentras un aficionado en el giro de Italia parado en la carretera, sabe desde el primero hasta el último quiénes son, o sea, y los apasiona mucho. En el Tour ves mucha gente, o sea, el Tour es el show, todo lo más mediático, pero realmente es julio, mes de vacaciones, todo el mundo está en la carretera, todo el mundo está en el lago, todo el mundo está en el pueblo, todo el mundo está en la montaña y saben que va a pasar el Tour y genera aglomeración, o sea, es cualquiera que dice ve el Tour y se van a ver el Tour. Obviamente también hay mucha afición, pero en el giro, a pesar de que es mucha gente, que la gente se gana los aguaceros, el frío, la nieve en las montañas, la gente lo vive con mucha pasión y con conocimiento. Entonces es como la pequeña diferencia, obviamente habiendo mucha más gente en el Tour. ¿Y la Vuelta? ¿Cómo es vivir la Vuelta? La Vuelta, bueno, en los últimos años ha ganado mucha afición. La Vuelta es un poco más sola, un poco más aislada. En los últimos años le han metido un poco más de espectáculo cuando ves los finales, que hay muchos finales en alto, en pueblos complicados. Yo viví una época, mi última Vuelta fue 2011, una época donde la Vuelta a España llegaba siempre por autopistas, a grandes ciudades, a polígonos industriales. Ese concepto se ha cambiado mucho, entonces la Vuelta en ese momento no era tan atractiva. Sin embargo, era un público también diferente, o sea, no veías tanta gente. Entonces, si me pones a hacer la balanza, siempre me gustaba el giro, aunque al día de hoy digo, lástima no haber corrido el Tour, pero bueno, ya no estamos. Bueno, antes de entrar en las curiosidades, para terminar con la racha de competición y victorias, ¿qué viviste? Ahí vemos que te ganaste el Tour de Inglaterra. ¿Cómo fue esa selección ahí? ¿Te llevaron de líder? ¿Terminaste ahí? Como dijiste, ahorita se enfermó alguno y entonces lleven a Mauro, ¿o qué? ¿O cómo fue eso ahí? No, Sebas, todo es un proceso. O sea, yo tuve la oportunidad, bueno, o la experiencia o la vivencia de vivir el ciclismo un poco diferente a un Fernando Gaviria, a un Alvarito Degg, a un Rigoberto, de pronto viví un poco lo más lo que yo viví. Sí. Pero yo viví el ciclismo desde que me tocó irme a España a un equipo amateur, donde no cobraba ni dinero, donde vivíamos en un apartamento acompañado de otros compañeros, donde a veces cuando no me llevan a una carrera, yo aprovechaba, iba de mecánico para que me pagaran, para poder subsistir en ese momento. Bacán. A lugar de pasar a profesionales, a Bélgica, un ciclismo totalmente distinto al ciclismo que estábamos acostumbrados. Entonces viví mis primeros años de profesional en equipos pequeños en Bélgica y empecé a dar buenos resultados. De hecho, en el 2004, que gané el Tour de Inglaterra, estaba en el Chocolate Jacks y era un equipo con el cual hicimos el Giro de Italia, pero no era un equipo muy grande ni con grandes figuras, pero fue un equipo que me ayudó mucho a poder hacer buenas carreras, a poder mostrarme el Giro de Italia. Viendo primer año, con 23 años, quedé de 28 y fui el mejor del equipo. No eran grandes resultados, pero eso valió para pasar a un equipo World Tour al año siguiente, que precisamente en 2005 se inició el World Tour, la nueva categoría del World Tour. En el 2005 que pasé yo al Loto, fue mi primer año World Tour y fue el primer año del World Tour a nivel mundial. Sí, y precisamente ahí Mauro, nos estás hablando como de un ciclismo más clásico. ¿Qué crees que se ha perdido en el ciclismo actual? O sea, del ciclismo que te tocó a vos, esas cosas que se han perdido, ¿qué son? Bueno, lo que pasa es que con la internacionalización del ciclismo, o sea, con la globalización anteriormente, ¿por qué no habían tantos colombianos? Porque, bueno, fueron otras épocas, pero lo veo yo respetable lo que piensen los demás, pero digamos el equipo italiano no estaba interesado en ciclista colombiano. Los ciclistas italianos querían su bloque italiano y era su mundo en Italia y era todo, los franceses lo mismo. Hoy en día, al haber tantas carreras a nivel mundial, muchas empresas y muchos equipos están interesados en que su nombre se vea en China, se vea en Malasia, se vea en Argentina, se vea en Colombia. Entonces, toda esa globalización ayudó a que el ciclismo, a que haya tantos equipos y tanta diversidad. En la época mía era mucho de rusos. O sea, los rusos estaban entrando a Europa impresionante. Cuando vos ves el ciclismo ahora, son los colombianos los que están ahora de moda y están ocupando pues como las grandes casillas de los grandes equipos. Entonces, todo eso ha ayudado a que todo sea más internacional, de que todo sea como más abierto. Es como mi forma de ver esa parte ahí. Oíste, Mauro, pero muy bacano, muy bacano lo que contabas ahorita. A mí me parece mucho más bonito que te tocó, como decís vos, hiciste de mecánico, te la luchaste, viviste de adentro, subiste, pues sí, de pronto no tuviste así las oportunidades supertesas que hoy en día a estos pelados les toca porque ya casi caen parados y las condiciones han cambiado mucho. Pero eso dio pie a que lo disfrutaras durante mucho tiempo. Corriste muchas grandes vueltas y todo. Y mira que de pronto ahora estos manes se ganan cinco, seis etapas y listo. Y se pierden o bueno, ¿y qué pasó? No, ahí viene una promesa y la promesa se les moja la pólvora y ahí quedan. Entonces, a mí me parece mucho más bacano ciclistas como ustedes que corren. Pues por lo menos si a mí me hubieran dado la oportunidad de ser profesional y me hubieran dicho, oye, ¿usted va a ganar mucho o va a correr mucho? Yo hubiera dicho correr mucho, hermano. Ahí, dar lora y dolor y lora y competir y competir, bacano. Y además era bueno porque es que si no hubieras sido bueno, no hubieras corrido tanto. Me parece mucho más bacano ese tipo de experiencias, hombre. Más bonito. No, o sea, yo creo que la verdad es que estamos viviendo un momento en que estamos alucinando con los Egan, con los Nairo, con los Rigo, con los Chávez, con toda esta cantidad, hermano, que encima están barriendo en Europa y pues a los que nos gusta el ciclismo decimos, wow, o sea, no estamos pensando en atrás. Y eso que yo te estaba hablando de mi época que tampoco pasó hace mucho tiempo. Si tú te vas a hablar con, yo qué sé, con Pachón, con Cochise, con Fabio, o sea, son otras cosas también diferentes que ellos vivieron. Entonces, yo creo que cada uno nos tenemos que acomodar o haber disfrutado. O sea, ahora mismo a veces te encuentras personas con las que corrí que dicen, ah, es que donde yo hubiera sido ciclista ahora. No, no. No, no, exacto. Son épocas diferentes. Y otra cosa muy bonita de la época de ustedes es que, como te dije cuando te llamé por teléfono, es que ustedes abrieron camino, hermano. Eso es una cosa de la que uno tiene que sentir muy orgulloso. Ustedes fueron una camada de ciclistas que le abrieron paso a que conocieran más a Colombia, a que vieran el talento que aquí había, dejar buenas referencias. Me imagino que se portaron bien, buenos en cuanto a ética y moral. Fueron perfectos. Entonces, eso es algo de lo que yo creo que es como el trabajo sucio, pues, que nadie ve. Pero no sucio, sino muy bueno. Entonces, creo que eso hay que reconocérselo a ustedes. Me parece muy bacano también esa parte que hicieron, pues, en esa época, porque era mucho más difícil el idioma, tener que llegar a aprender el idioma. Pues, pucha, ahora estos manes llegan y ya saben cinco idiomas. Pues, pues, es que es muy diferente. Mira, hombre, más que el idioma, si yo traslado esos momentos a lo que está viviendo un ser figuita, todos estos pelados nuevos, el tema, por ejemplo, de la tecnología. O sea, yo tengo recuerdos muy vagos o muy presentes, incluso, de cuando yo llegué a vivir a Bélgica, vivía en un apartamento pequeño, en un pueblo que se llamaba, bueno, se llamaba Godardville. Y yo tenía que coger un autobús, 20 minutos hasta Charleuá, que era la ciudad grande, para ir a una sala de internet, para poder uno escribirle a la novela, porque no era ni siquiera que la veía. Y eso era como de hace muchos años, pero eso fue, o sea, tampoco, eso fue hace 15 años que pasó eso. Y yo lo veo ahora a los muchachos tener esa facilidad de que llegan al aeropuerto, estos están conectados, yo me iba y me comunicaba para los tres días. Sí, sí, sí. Eso es como una gran, gran, gran diferencia. Sí, muy buen, muy buen análisis. No lo habíamos visto de esa forma, porque es verdad, estos manes, el día de una carrera, pueden estar nerviosos, lo que sea, llaman a la mamá, al papá, se tranquilizan, todo bien, mi amor, y a ustedes les tocaba más duro. Eso sí, mentalmente también, se sentían ustedes más aislados, sentirse más aislados, más en la nada, por decirlo pues así, muy duro también. Digamos, Sebas, digamos que no era duro porque era lo que estábamos viviendo todos en ese momento. O sea, yo lo viví en lo que es el idioma, yo viví en Bélgica en los primeros cuatro años, fue el idioma ahí como la primera barrera. No era duro, o sea, uno se acostumbraba a eso, sino como poder marcar las diferencias ahora. No podemos decir, ahora es mejor. No, yo en ese momento... Y no había cómo comparar, entonces era lo que había. Yo he pasado unas semanas sin hablar con la novia, ahora hay que hablar con ella esa mañana. Ah, no, si usted no la llama. No sabe que era mejor. Así está en Europa, así está en Europa, güeyón, y no llama. Ahora es para la mierda, güeyón. Pablo, pasando a los deportivos que estuviste en tantas grandes vueltas, en varios equipos, contanos qué hace un buen líder de equipo, ¿qué necesita un buen líder para ser el líder del equipo y qué necesita un gregario para ser un buen gregario? Bueno, primero el líder tiene que ser el putas pues que sea mejor que el gregario, ¿no? No, yo creo que el éxito de los líderes, hermano, es cuando son personas que te brindan primero amistad. O sea, si vos sos un gregario, lo mejor para uno ser un buen gregario es tener un buen amigo como un líder. O sea, si vos no tenés una buena amistad con un líder, yo creo que las cosas no las hace uno con gusto. Entonces yo creo que es un factor fundamental tener una buena relación entre los líderes con todo su equipo. Eso es fundamental y vemos cuando no existe eso, vemos los problemas que a veces se genera pues esta situación. Para ser un buen gregario es darte cuenta primero que todo cuál es tu lugar, cuál es tu lugar. Ya de ahí, después de que tú sepas bien tu lugar, hacer las cosas bien. O sea, hacer las cosas bien es entregarse a tu trabajo. O sea, yo creo que las empresas, los trabajos, el que maneja el taxi tiene que ser un buen trabajador para el dueño. O sea, todo funciona. Yo creo que todos tenemos nuestro lugar en cada situación. Entonces es concientizarse de eso. Oye, sí, en la parte cultural, en todas esas experiencias, ¿qué cosas raras te tocaron? El que los rusos, como ahorita sabes que muchos rusos, estaban llegando, los rusos muy raros, alguno con el que llevaban piedras, tomaban cosas raras. O sea, el que se sentaba a orar por la noche. O sea, yo me imagino que ese tipo de cosas también tiene que ser muy, todo el mundo es muy distinto, ¿no? César, Sebas, perdón. O sea, si me pongo a contar aquí muchas cosas, podemos parar mañana, ¿no? No, no, lo más le haya impactado. Recuerdos básicos. Por ejemplo, en Bélgica, ya cuando empecé a mejorar un poquito, a mejorar de equipo, me fui a vivir a otros sitios en Bélgica. Y vivíamos en una especie de hotel y vivía con dos ucranianos. Esos ucranianos hablaban italiano. Venían del ciclismo amateur en Italia. Entonces, yo estaba poniendo francés. Ellos solo sabían italiano. Ellos me hablaban en italiano a mí. Y yo intentaba entenderles para poderles traducir al francés. Y había uno de ellos ucranianos que me acuerdo que en el Giro de Italia él fumaba mucho. Fumaba, todos los demás fumaba. Y uno me da cuenta. Una vez se encerraba en el baño, se ponía a fumar y ponía toallas húmedas así debajo de la puerta para que no se saliera el humo. Se encerraba a fumar. Después me di cuenta. Además, un hombre se ponía a otro polaco que todos los días él llevaba un cofre así de coñac. Un cofre con dos copas de coñac, de esas redondas. Sí, sí, sí. El key. Un buen coñac. Y todos los días, esa costumbre la cogí yo con él. Era svimpia. Ah, a mí le gustó. No, o sea, todos los días nos tomábamos dos coñac sentados ahí en la habitación conversando un poquito. Dos coñac y a dormir. Muy bueno. Bacano. Sí. Baca. Bueno, el mejor líder que yo tuve y con quien estuve de muchos años fue Denis Mencho. Sí. Un ruso de Rabobán que ganamos con el Giro de Italia a Vuelta a España. Con él hice muy buena amistad. O sea, era un ruso un poco medio atípico, muy serio, pero vivíamos en la misma ciudad en Pamplona y con él sí hice muy buena amistad y tuvimos ahí muy buena relación. ¿Y seguís hablando con alguno de ellos? Temporalmente, o sea, ocasionalmente, perdón. Con algunas me alejé mucho, la verdad. O sea, después de que me vine a Colombia, uno se aleja mucho de acá, uno sigue todos retirados. Ahora que he regresado a Europa con el tema de, un tema en el que estoy trabajando, me he encontrado muchos de esos compañeros y ellos siguen estando ahí. Ahí en buena amistad todavía ha sido un bloqueo mucho. ¿Ahora te tocó correr con Kadele Evans o no? ¿O él no te tocó el IVA al Turco mientras vos se llevas al Giro de la Vuelta? ¿O cómo fue eso? Con Evans coincidí en el 2005 cuando corríamos en Loto. Corrimos, no me acuerdo, muchas carreras juntos. O sea, eran dos grandes, no, pero hicimos mucho calendario juntos. Era mi compañero de habitación. De hecho, tengo un recuerdo, decía, los compañeros me decían que él era gay. Que cómo me tocaba a mí en la habitación con él, que pilas, que él era muy amigo mío, que pilas, que él seguro me estaba buscando el lado. Sí, sí. Por la noche con la del pisco. Ese también se le sacaba la... Que no le sacaba coñac también. Oíste, estabas hablando ahí de lo que estabas haciendo ahora, pero metámonos, entonces, por ese lado, la gente, pues, yo medio tenía la idea, pero contar lo que tenés ahí en tu casa, contarle cómo funciona, cómo te contacta la gente, contanos cómo funciona ahí el tema con los ciclistas que están llegando a tu casa. Hola, Sebas, yo vivo en Santa Elena, en la vereda de Arro Blanco, y, pues, bueno, cuando me retiré del ciclismo, esta casa donde vivo ahora la tenía como muy abandonada. Vivíamos en Medellín. Y ya cuando me... La idea de retirarme del ciclismo, construí dos casas alternas a esta, dos casas pequeñas, pensando en hospedad ciclistas, ¿no? Sí. En un inicio empecé a traer gente de afuera, a montar en bicicleta, a acompañarlos, a un poco de turismo en bicicleta, ¿no? Y, pues, aquí venía mucho, por ejemplo, Esteban Chávez, venía a hacer algunos días de entrenamiento en Antioquia, se venía siempre acá, a Pantano pasó muchas veces por acá, a hacer su preparación para la temporada en Europa. Y, bueno, la cosa quedó un poco quieta porque me dediqué esos dos años pasados al equipo Orgullo Paisa, que tuve la posibilidad de ser el manager del equipo, el gerente. Entonces, bueno, ya hace un año y medio me vine a vivir acá y tengo unas dos... Tengo dos casas aquí, dos casas pequeñas al lado, que las alquilo pensando en gente de la bicicleta. Ok. Y ahí tiene gente a prepararse, por ejemplo, este final del año pasado tuve a la holandesa, Anenik Van Bluten, la campeona actual mundial de femenina, en febrero regresó, enero estuvo, todo enero estuvo Daniel Arroyave, que ganó el campeonato natural en el 23, y Higuita, Sergio Higuita también pasó todo el mes de enero preparando el Nacional, que también ganó a la final. En este momento, Higuita volvió de París-Niza, está hospedada en una de las casas, ya hace toda esta cuarentena ha estado con nosotros. Muy bacano. Esta semana subió Harold Tejada de Astana también a pasar unos días acá, como a estar un poco tranquilo, estamos a 2.500 metros de altura, entonces pues es como el servicio de alojamiento ahí básicamente, pero es un tema de que, o sea, es lo que la gente necesita realmente. Oíste, y es vos a vos, pues ya entre todos se van contando y toda la vaina, hey, quédense donde Mauro, una nota, no sé qué, y ya ahí te va llegando la gente. Sí, sí, realmente como te digo, Sebas, estuve estos dos años como muy enfocado al tema del equipo, del equipo, y entonces ha sido poco a poco, o sea, ni tengo una, todavía algo muy estructurado, como decir que tengo salas, no, son dos casas, que caben unas, caben cuatro personas, y en otras seis, están amobladas con todo, para la gente llegar y hacer su comida, y pasar los días tranquilos, la alquilo a veces a gente que quiere venir un fin de semana, a pasar un día frío en Santa Elena, un poco aislado de todo, porque vivimos en un lugar muy tranquilo, sí, básicamente eso, lo que vos decís, el voz a voz, una página en Instagram, que se llama la Casa del Ciclista Col, ¿Listo? No, ese es un espacio ahí, donde también, compacto mucho con la gente, y siempre estamos aquí rodados de gente, la verdad, bueno, es que lo bacano, los que nos están escuchando, la Casa del Ciclismo, del Ciclista Col, ¿o cómo es? Sí, la Casa del Ciclista Col, sí, la Casa del Ciclista Col, así aparece en Instagram, Listo, queda pendiente la visita, para que hagamos una notica, Pacho ahí, bueno, y la segunda, es, el tema de los viajes, pues, en este momento estamos en pandemia, no sé si este año, pues, ya el calendario salió, no sé si este año lo vas a hacer, pero, estabas llevando gente, a las grandes vueltas, contando un poquito de eso también, que es muy bacano, demasiado bacano. Bueno, a raíz de, de, de lo que empecé a hacer, Sebastián, me contactó una compañía, bueno, un amigo, ex ciclista español, vino un día a decirme, Mauricio, trabajo en una compañía, hacemos viajes, por todo el mundo, queremos armar un viaje en Colombia, para extranjeros, sí, con ese amigo, organizamos un viaje en Oriente, vinieron 18 americanos, que los ubicamos en, en el Hotel Moïse, una semana, a montar en Oriente, sí, y me ofrecieron, pues, como la posibilidad de crear una nueva compañía, que se llama Abrivid, y esa compañía, vamos, es tour operador oficial, del Tour de France, entonces, lo que hace esa compañía, es llevar gente a vivir una experiencia, muy VIP, en el Tour de France, aunque hacemos también el Giro Italia, darle la vuelta a España, llevamos la gente a, a rodar en bicicleta, alquilamos las bicicletas, tenemos pases VIP, en llegadas, en salidas, tenemos los permisos, para transitar por la carretera, buenos hoteles, acompañamiento de, todos los ciclistas profesionales, entonces, pues, es como una experiencia, que estamos, invitando a la gente de Latinoamérica, a vivir en, en las grandes carreras, hicimos ya, empecé el año pasado, hicimos el Giro, y el Tour de France, este año, teníamos todo organizado, pero, bueno, se paró todo, con el tema de la pandemia, y, y a pesar de que el calendario se va, la cosa está, está muy riesgoso, en este momento, poner a, a funcionar la gente, no sabemos, cuándo van a abrir aeropuertos, no sabemos, si realmente, se van a hacer, entonces, yo creo que este año, tenemos un poco la cosa, en stand by, la gente que teníamos, estamos ya, como organizándolo, para, para que el próximo año, podamos retomar, todos esos, todos esos viajes, bueno, ahí también saben, el que esté, antojado, incluyéndome, el hombre es, Mauro Ardila, listo, ya saben, ya saben, para que vayan a, a ver la, las grandes vueltas, Mauro, y viendo el nuevo calendario, pues, a vos te tocó, un giro de Italia, que por lo general, es un, es un giro que se daban, en, en momentos de mucho frío, de mucha lluvia, que crees que vaya a cambiar, ahorita en el giro, pues, ya que se va a correr en octubre, o sea, cómo va a ser el giro de este año, que te imaginas, bueno, esa fecha, yo creo que el clima, nos cambia mucho, ya octubre, ya octubre, en Italia, otra vez hace frío, de hecho, cuando es el mayo, es el final del frío, entonces, me tocaron, giros de Italia, que nos llovió, desde el primer día, hasta el último, y me tocó, giros de Italia, que solo me mojé un día, o sea, el clima es muy relativo, entonces, yo creo que es una sorpresa, octubre, ya es un mes frío, en Italia, es extraño, va a ser extraño, porque son las épocas, de Lombardía, donde llueve también bastante, pero bueno, por tradición, es frío, ¿cuál es la loma del giro, que vos decís, no, la chimba, no vuelvo a subir, esa, pues no me, no, no, son colando, usted la veía, y decía, no, no, otra vez esto, no, en esos recuerdos, que le salen a uno, en Facebook, yo chicaneaba, en esa época, el son colando, 30, plato 34, con piñón 28, claro, ahora me doy cuenta, que los corredores, hoy en día, le ponen 34, 34, 32 atrás, hasta la época, no, sino hasta 28, o sea, más piñones, es demasiado duro, o sea, como anécdota, tengo que, por ejemplo, los acompañantes, era la última subida, los últimos 10 kilómetros, y los carros, y los carros, estaba prohibido que pasaran, entonces, iban motos, de alto cilindraje, con los mecánicos, atrás, con la bici a loma, bueno, todavía lo hacen, porque los carros, no suben tan despacio, yo en el suroeste, yo en el suroeste, a mí me encanta montar en el suroeste, no sé si conocéis bien las lomas del suroeste, Jericó, Concordia, todas esas, yo digo que el Soncolán criollo, es la subida al Calvario, en la de subiendo a, a Fredonia, a Fredonia, a Fredonia, sí, desde, desde Bolombolo, por, pues por, Marsella, Marsella, sí, correcto, no, no sé, no has visto, no, muy suave, muy suave, bueno, listo, es, por el cantador y eso, pero, pero no, o sea, te digo que, que el Soncolán son, son los 10 kilómetros, sí, has de cuenta, la parte dura de, de Escobero, y son los, y es todo continuo, o sea, Nijerico, Nijerico, mejor dicho, Nijerico, pues, es que Nijerico tiene duro allá la curva de, de la Virgen, sí, sí, 500 metros, esto no es tan duro, bueno, fue, Mauro, Mauro, vos tenés una anécdota, hablando de anécdotas, muy chistosa, y es en, en la, en una vuelta a España, etapa 13, que, que levantaste las manos ahí antes de llegar, faltándote 80 metros, pues, ¿qué te pasó ahí? No podía faltar, este, en esta entrevista, Sí, misma pregunta siempre, ¿qué? Siempre, Pacho, no, eso es algo que quedó, pues, en la memoria de mucha gente, realmente fue, pues, muy mediático, obviamente, en esa época, no había, mucho ciclismo por televisión en Colombia, apenas, habíamos, en esa vuelta a España, creo que estábamos, Víctor Hugo Peña y yo solamente, entonces, escasamente se veía, en televisión acá, o sea, era muy, era muy, no era muy común ver, el ciclismo que se ve, ahora, y pasó, pasó, yo iba, yo iba discutando la etapa, íbamos tres corredores adelante, fue una etapa muy rápida, donde, el calor, hubo viento, ya, yo me había involucrado al final, con Oscar Pereiro, y Samuel Sánchez, era una recta, una recta, así, que se veía, hipotéticamente, la meta al final, íbamos los tres corredores, ahí, mirándonos ya, cuidándonos, el que venía detrás, quizá incluso ya, para entrar, era Oscar Sevilla, y, Oscar, Oscar Pereiro y yo, nos lanzamos a, a sprintar, y yo pasé una raya, así, y, y algo que había, pues, como la línea y eso, y una pancata, y yo alcé las manos, y Pereiro, como que paso, y digo, como, puta, perdí, y mentiras, que pasó, lo de, Samuel Sánchez, por un lado, mirándonos como, estos idiotas, y lo que hizo, era que faltaban todavía, 100 metros, ahí no era la meta, era la pancata, del premio Montaña, todavía han puesto, ahí por publicidad, el sol estaba pegando, de frente, ya el mareo, que traíamos, del final, pero a muchos, pues, cosas parecían, le ha faltado a todo, mira en la etapa, en la etapa, que gana Rigo, en fotofinish, Barguil celebra, y una cosa, en fotofinish, y el hueón, ese es que celebrando, y en vez de esperar, y todo el mundo abrazándolo, y que no sé qué, en vez de esperar también, que dieran los resultados, una cosa tan peleada, eso pasa mucho, y Morrigo, también lo cogieron, y lo encendieron, en su momento, en los olímpicos, que miró para un lado, y se le pasaron por el otro, él dice que, que no, que era que no tenía más, pero, eso fue muy evidente, todo el mundo también, vio que el man, que el man se desconcentró, entonces, pues, hermano, ese es deporte, y en el deporte pasa mucho, entonces, eso es parte del deporte, es parte del deporte, pues, a todos nos ha pasado, Arrigo le pasó en un giro, del Piamonte, llegaban a Piamonte, y hagan varias vueltas, y él arrancó del grupo, pasó la meta celebrando, y faltaba una, pasó el grupo por un lado, como este que, falta todavía una vuelta, Javier, no, es que eso es muy normal, uno va desconcentrado, toda la cosa, eso es, mamado, ay, qué putería, no, uno después de eso, pues, después de que lo enreden a uno, así, no, a mí me dio, como, o sea, eso terminaba en un alto, que se llama, la bien aparecida, y el autobús de nosotros, estaba en la parte de abajo, o sea, que había que regresarse, esos últimos cinco kilómetros, hasta el autobús, yo no sabía, dónde meterme, porque todo el mundo me señalaba, todo el mundo se había dado cuenta, de la situación, y yo era como, bueno, o sea, ayudaba, como con vergüenza, por decirlo así, hasta que ya dije, bueno, hay que, hay que superarlo, ya. Sí, sí. Bueno, y hablando, hablando de eso, de superarlo, nosotros acá tuvimos a Rigo, y el hombre nos decía que hay mucho, hay mucho ciclista que en competencia no, no disfruta, o sea, que viene a disfrutar el ciclismo ya cuando se retira, en tu caso, te gozabas las carreras, las disfrutabas, o, o la presión no te dejaba, digamos, como esa tranquilidad. Yo creo que yo, yo la disfrutaba tanto, que por eso no ganaba Pacho. No, no, yo, para mí, para mí el ciclismo fue, fue, pues como, un estilo de vida, o sea, sí, 12 años en Europa, luego, luego, tanto es así que, el 2011 yo me retiré del ciclismo, bueno, me vine de Europa porque, estando en el equipo Jeox, era mi, teníamos dos años de contrato, 2011, 2012, y el equipo se acabó a finales desde 2011, nos dejaron de pagar el 2012, quedamos todos en la calle, así literal, eh, 24 corredores en octubre, sin equipo, entonces, los más buenos, lograron ir aquí, pues y tal, yo logré, bueno, yo me vine a Colombia, ese año yo me casaba, el 2012 nació mi primer hijo, tenía, el tema era que yo me vine a Colombia, y el 2013 yo tenía un contrato profesional con el Catusha, porque Mencho se había ido al Catusha, yo tenía ya un contrato listo para volver a Europa, pero después de estar un año en Colombia, nació mi hijo, estaba ubicado, ya como con la vida diferente, 12 años en Europa, el equipo me hizo ahí una propuesta de, de que ellos querían que yo corriera un año un poco más tranquilo, a ver cómo venía después de ese año en Colombia, no sé qué, no sé cuántas, que ellos necesitaban la plaza para otro corredor, cuando me dijeron eso, pues yo les dije, no, pues, pensándolo bien, si ustedes me, lo que me quieren es pagar el contrato en otro equipo, páguemelo en Colombia, que yo me, pues si el tema es así, yo me quedo en Colombia de una vez, y sin embargo corrí seis años más en Colombia, o sea, yo me quedé en el orgullo de un país a seis años más, porque todavía realmente siempre me ha divertido, siempre me ha gustado, tan diferente de si es adelante o atrás, he disfrutado mucho del ciclismo, y sobre todo de, de, alrededor de lo, o sea, lo que funciona alrededor del ciclismo, como los amigos, el ambiente, siempre me ha gustado. Oíste, también corriste algunas, algunas clásicas, ya para que vamos cerrando, eh, te gustaba, te gustaban las carreras de un solo día, yo pues, a mí me encantan, clasicó mano a la muerte, eh, pero, vos que estuviste ahí, ¿qué tal? Es una, son carreras muy particulares, Ebas, y, pues la verdad, no eran mis, mis características, no eran muy de ese tipo de carreras, pero obviamente, en el calendario, siempre las hacía, o sea, de las grandes, corrí, corrí, corrí la, eh, Liege, Bastón, Liege, la Liege, Bastón, Liege, Lombardía, Frecha, Balona, la, no, la Amster no la hice, y ya, y otras más pequeñas, después de un día, muchas, pero realmente me gustaban las, las carreras por etapas, o sea, eso hice, la casa un mes, es más, más chévere. Rigo nos dijo que las de, las de Pave, ve que eso era para hombres, es lo mismo, opinar lo mismo. No, no, eso es, eso es otro cuento, Sebas, aunque yo, como yo llegué al ciclismo belga, sí tuve la oportunidad de, de hacer mi inicio, en carreras de, de Pave, de viento, frío, en Bélgica, muchos circuitos, pero eran carreras más pequeñas, o sea, no del nivel de, de walkthrough, es como aprendizaje, sí hice muchas, y, y me gustaban, pero no como para decir, no, es que, llegué entre los 20 primeros, no, no, era un tema más de, de preparación, de, de, de conocer, de, de aprender, de estar en el grupo, de, de sufrir un poco, pues como, como lo viven ellos, porque el ciclismo en Bélgica es, eso es una, eso es otro cuento, el ciclismo en Bélgica, es el, el verdadero ciclismo, es donde está, la pasión más grande por el ciclismo, yo creo que está en Bélgica. El gran Eddie Merckx, el caníbal, el caníbal, recomendada, recomendada la biografía del hombre, muy, muy impresionante la vida de ese man. Compartí equipo con Axel, el hijo de Eddie, corrimos juntos en el David Amon Lotto, en el 2005. Vea, vio, tengo, estuve el año pasado aquí en Colombia, en el Tour Colombia, y con él tengo todavía por ahí contacto, y buena amistad. Eh, bueno, vea, Mauro nos va a conseguir a Eddie. Para que lo invitemos en la banca. Bacano. No, Mauro, muchísimas gracias, hermano, por la, por la, aceptada de la, de la entrevista, eh, muy buena energía, hombre, y qué bacano esa, esa filosofía que tenés acerca del, del, del ciclismo, que te la gozaste tanto y, y la disfrutaste tanto. Ese es, ese es, yo creo que, lo que todo ciclista se sueña, porque, ahí vimos, no sé si fue, me hace recordar, incluso yo posteé algo sobre él hace, hace por ahí, eso fue el año pasado, no sé cuál fue este pelado, muy joven, creo que era, no, no sé si era belga, muy joven, se retiró, muy joven, 20 y punta de años, uno de esos sprinter que, ah, no, alemán, eh, el sprinter, eh, creo que 29, 29 años, una, el mejor que había, sí, o sea, lo que pasa es que, eh, si nos recordamos del nombre, lo que pasa es que es una situación que se está viviendo mucho, Quitel, creo que, creo que era Quitel, 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 sí, sí, se quejan, exacto, se quejan un poco de, espérate que ahí, ahí te perdimos mientras te recuperamos, te perdimos, Mauro, espérate a ver, que vuelva, ahí ya entró, casi ya entró, la vida en la vereda, muchachos, no, relajado, eso es lo de menos, eso es lo de menos, nada, Mauro, entonces estamos hablando de Quitel, que se retira con, con 28, 29 años, 80 y punta de victorias, entonces estabas contando que, que él se quejaba, que él se quejaba mucho de, de algo, no, se quejaba mucho, y decía que no sabía si valía la pena, tanto sacrificio, claro, cuando yo veo el ciclismo hoy en día, como está funcionando, que, que están los corredores, 100% con el tema de alimentación, descanso, recuperación, entrenamiento, no es fácil mantenerte, enfocado eso todo el año, o sea, yo veo, por ejemplo, lo que ha hecho, el mes de enero, de Sergio Higuita, impresionante, lo que él hizo, para poder ganar el Nacional, o sea, lleva una temporada, de locos, pero yo cuando lo veo, los sacrificios que está haciendo, él tiene casa en Medellín, y prefiere estar aquí, solo, solo, porque vive solo, en una de las cabañas allí, entrenando, muchas veces, dos veces al día, ahora en esta pandemia, o lo veías en el rodillo, casi que a mañana y tarde, juicioso con la comida, si viene aquí a mi casa, no, no recibe un café, sino, o comer aquí no, porque ella tiene, lo preparado del día, todo pesado, o sea, es un sacrificio muy grande, que están haciendo ahora, todos estos corredores, para poder estar a alto nivel, entonces, no todos, lo aguantan por mucho tiempo. Claro. Bueno, ahí Mauro, yo creo, yo le veo a usted, cuando usted habla, una tranquilidad, una energía, como una sabiduría, hermano, usted tiene una ocasión ahí, de pronto perdida, de pronto como más, psicólogo de ciclista, me gusta, me gusta, lo veo como por el lado, para que esos manes, aprendan a disfrutar, bastante de eso, muy bacano. No, Sebas, no, lo que pasa es que, como te digo, viví de pronto un ciclismo diferente, y ahora, el ciclismo, el ciclismo se ha enfocado mucho en eso, o sea, en esos planes de entrenamiento, en los batios, en el, en lo pequeño, o sea, la suma de todo, anteriormente era el que más se entrenara, ahora, ahora no, ahora es el que más se cuida, el que más hace las cosas, como en regla. Bueno, bueno Mauro, muchísimas gracias, ahí le hicimos una propuesta a Mauro, los que nos estén escuchando, vamos a ver si, si salen las cosas, la idea es que Mauro, nos acompañe más adelante, a ver si les hacemos unos en vivo, en, en las grandes vueltas, para que Mauro nos, nos vaya haciendo comentarios, ahí de, de las etapas, bien bacano, que este hombre, pues, se las sabe de memoria, entonces, vamos a ver cómo, cómo lo metemos ahí en el calendario. Así es. Yo encantado, yo encantado muchachos, de verdad que, muchas gracias por la invitación, muy, muy bonito poder ahí, compartir con la gente, que ve el programa y. Ojalá, ojalá alguna, ojalá alguna la podamos hacer de tu casa, y haya algún ciclista ahí, que se nos meta, y hagamos algo bacano. Un asadito. Ahí queda. Con asadito al final. Con asadito al final y todo, algo, algo hacemos, pero, pero vamos a darle. No, la verdad, aquí, por ejemplo, también tengo la fortuna, de contar con Simón Pelón, el suizo, suizo, colombiano, por decirlo así, que viví aquí a 500 metros de mi casa, entonces, realmente, con esta pandemia, pues hemos tenido la posibilidad de compartir momentos aquí, entre todos nosotros también, y ha sido mucho más, más llevadero para ellos, también poder tener, cuidándonos, pero un poco más, más. ¿Oíste el monta, el monta en bici, sí o qué? Sí, está preparando el Giro de Italia, Simón corre en el, en el Chele Italia, en el Dic y Giovanni. Ah, eso sí, porque yo he visto un man, a mí en Estrada muchas veces me sale él, y yo, pero quién es este, man, que monta tanto en Oriente, ah, ya sé quién es. Simón es un corredor que, que corrió en el IAM Cycling, con Vuelta a España, con, cuando, con el IAM Cycling, donde estaba Pantano. Sí. Corredor joven que conoció Colombia con el Illuminate, y vino a Colombia, de hecho vino a mi casa, después de estar unos días en Bogotá, se quedó unos días acá en Santalena, hizo su vida, o sea, le gustó tanto esto por acá, que compró un terreno, hizo su casa, y ahora vive acá, y corre profesionales con el Dic y Giovanni. Y es un gran corredor, es joven, tiene 26 años, y es un muy, muy buen corredor. Ah, bueno, vea, listo, Mauro está rodeado de ciclistas, muy bacano, listo, no, por allá no aparecemos, vamos a programarlo bien bacano. Mauro, un gusto. Muchísimas gracias hermano, gracias por tu tiempo, y, y estamos en contacto, demasiado, demasiado, mena la conversada hermano, muy bacano. Qué buena conversa, de verdad, un abrazo. Saludos a tu esposa, que no la veo hace mucho, y espero que se acuerde de mí, saludos. Estamos esperando otro hijo, Sebas, ahí le paso de dato. ¿Sí? Ah, bueno, felicitaciones. Una nota. Muy entretenido está la pandemia. Ah, bueno, eso está bien. Mauro, muchas gracias, que estés bien. Chao. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los conductores y no representan las empresas para las que trabajan.